Prueba 2, munición de... Traumática Traumática en arma real Como podemos ver, no se... No se acciona El carro del arma No toma toda la dimensión Que tiene del ingreso Ahí, como podemos notar El arma ingresa a todo el carro De los mecanismos Por la... Por la munición Traumática que es Que al ingresar en la boca del cañón En la secámara del cañón Es más larga que la munición real Por lo tanto no acciona Por ese motivo Los mecanismos se encuentran separados A la normalidad del arma Y no detona La munición Una munición real La ingresamos Observamos La variación que tiene Para el ingreso A la boca del cañón A la recámara Y vamos a hacer un tiro Como podemos ver La munición real En un arma real Sin novedad Pero una munición Traumática Tiene otro efecto Por el motivo Que la... El mismo casquillo El mismo cartucho No ingresa Si bien ingresa Pero... A las medidas adecuadas Del cañón Volvemos a repetir El ejercicio Vuelve a tener Problemas en los mecanismos Es decir Es decir Que no dispara Una arma letal No dispara Las municiones La munición del milímetro Y la munición Traumática Son similares Pero... No, listo Ahí es Vamos